Él es el presidente de Madrid Foro Empresarial, señor Alfaro. Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Javier. ¿Qué opinión le merecen estas medidas que está adoptando el Gobierno por el momento? Bueno, pues que son tiritas para una hemorragia, como ha habido algún artículo que se ha publicado con ese titular. Pero son auténticas tiritas para una situación tanto sanitaria como empresarial absolutamente dramática. Bueno, usted le ha pedido al Gobierno de Pedro Sánchez que forme una especie de foro empresarial de mesa asesora con integrantes de grandes compañías, pequeñas y medianas empresas y autónomos. ¿Le están escuchando? ¿Quieren escuchar la opinión de los empresarios o están tomando medidas por su cuenta? Bueno, yo creo que nos tenemos que remitir a los hechos y están tomando medidas que, desde luego, no tienen nada que ver con lo que necesitamos los empresarios. Y, a partir de ahí, pues estamos en una situación en la que no sé si habrá escudo sanitario después de dos meses, pero que parece que no va a haber cuando salgamos. Y, desde luego, tampoco hay escudo empresarial para una situación que lo único que está haciendo y que va a hacer es generar un paro que nunca hemos conocido. Según Cepime, un 86% de las empresas puede desaparecer si se mantiene el parón y seis de cada diez anuncian que en un año su plantilla disminuirá. ¿No son en absoluto halagüeñas estas previsiones? No, no. Ayer salió un estudio, por ejemplo, del Ayuntamiento de Madrid, en el que se van a perder 108.000 puestos de trabajo a sumar al paro que ya teníamos, de los cuales un 19%, un 20% son de microplines, empresas de menos de nueve trabajadores. O sea, los datos son terroríficos y nunca, nunca los hemos vivido. Yo creo que las medidas que se están tomando, que es que pidamos más créditos, más préstamos y moratorias y tal, son distintas a las que se han tomado en países como Alemania, que han sido apoyo económico directamente a las empresas. Y aquí sale la ministra de Trabajo, pues ha salido diciendo prácticamente que los empresarios nos tenían que vigilar mucho porque prácticamente somos unos delincuentes, hombre, en esta situación y en todas. La figura del empresario tiene que ser empresario con mayúsculas y estoy seguro que el mundo empresarial dará la talla lejos de lo que le están dando los políticos. Señor Alfaro, usted lleva 40 años en el sector textil. Hemos conocido las previsiones de Acotex, que es la Asociación Empresarial del Comercio Textil, de la que usted es el presidente de honor. Y la verdad es que son demoledoras también para el negocio textil y las tiendas. Son demoledoras para el comercio textil, primero para el turismo, un país que tiene 82, o teníamos 82 millones de visitantes, pues desde luego, y siempre ha sido el turismo el balón de oxígeno que hemos tenido en todas las crisis anteriores, que ya van siendo unas cuantas después de 40 años de trabajo. En esta ocasión, el turismo va a ser el único que no nos va a echar una mano. Va a ser un auténtico desastre lo que se enfrenta el mundo del turismo y a partir de ahí, el segundo más afectado es el comercio, y entre ellos el comercio textil. ¿No nos equivocamos si decimos que el turismo, la hostelería y el textil son los tres sectores quizá que peor parados salen de esta crisis? Somos los que más afectados vamos a salir. Seis puestos de cada diez están afectados directamente, y lo veremos dentro de unos días cuando salgamos. Y desde luego, por ejemplo, en el mundo del espectáculo y de los eventos, uno de cada dos, o sea, la mitad. Esto nunca lo hemos conocido. Y desde luego, recemos para que enseguida o dentro de poco tiempo aparezca una medicación o la vacuna ya definitivamente, y esto quedará en un mal sueño de primavera. Según una encuesta de Sigma 2 que publica hoy el diario El Mundo, el COVID-19 ha generado una profunda sensación de pesimismo en los hogares españoles. Uno de cada dos ciudadanos, el 49%, teme perder su empleo, y el 72% cree que su situación económica empeorará. Hombre, la base de todo eso para estar en esa situación es que llevamos, y quiero hacer un recuerdo aquí, 21.000 fallecidos. 21.000 fallecidos en España es más que la suma de fallecidos en Asia, África, Latinoamérica y Oceanía juntos, luego de qué estamos hablando. A partir de ahí, que no nos debemos olvidar de esos 21.000 fallecidos y de la forma que los hemos despedido, a partir de ahí la economía va detrás. No sé cómo transmitir optimismo y que aquí no pasa nada y que todo va a ser igual. No va a ser nada igual, los hábitos de compra van a cambiar, la forma de viajar va a cambiar, la forma de reunirnos con nuestros amigos va a cambiar y nos tenemos que reinventar. Ante la envergadura de esta tragedia, ¿cuáles cree usted que deberían ser unas medidas de choque que debiera adoptar el Gobierno? Bueno, pues desde luego basadas en la libertad y en la flexibilidad. Eso, sin lugar a dudas, cosa que no ha sido en ningún momento. Y desde luego no nos olvidemos que todas las deudas de hoy son los impuestos del mañana. Que aquí se están dando con mucha alegría muchas cosas, sin ningún criterio y sin ningún criterio por muchas comisiones de expertos y de científicos que haya. Y desde luego los gastos de hoy son los impuestos del mañana. Pero en cualquier caso, cualquier medida tiene que ser basada en la libertad y en la flexibilidad, cosa que no se está haciendo. Y un último detalle, ¿cómo cree que debería plantearse el famoso desescalamiento, el tan esperado desescalamiento? Pues sí, el desescalamiento, que no me gusta nada esa palabra. Por ejemplo, de los 7 millones de niños, va a ser acompañarlos al supermercado, a la farmacia o no sé qué otra cosa, pues desde luego volvemos a lo mismo. ¿Qué científicos y qué expertos están aconsejando al gobierno? Nadie lo sabe. No tienen ni piel ni cabeza. Y a partir de ahí, lo que no nos hagamos nosotros, la sociedad civil, ahora es el momento de la sociedad civil, y yo hago un llamamiento, a levantarnos, a recuperar esta economía, después de recuperarnos de la crisis sanitaria. Y es el momento de la sociedad civil con mayúsculas, igual que de los empresarios con mayúsculas. Y olvidémonos de los políticos que no han dado la talla en esta situación. Efectivamente. Y hablemoslo claramente sin tapujos. Tiene usted toda la razón, ya que tenemos un gobierno del que no nos podemos fiar, y unos políticos que no dan la talla, confiemos en los españoles que siempre han sabido salir adelante. Don Hilario Alfaro, presidente de Madrid Foro Empresarial, muchísimas gracias por aceptar nuestra llamada. Muchas gracias, Javier, y cuidaros. Igualmente, muchísimas gracias.